Al principio fue muy difícil. El primer pensamiento después de confirmar el diagnóstico es un mensaje de muerte. Esa noche cuando llegué a mi casa me acuerdo que le reclamé a todo mundo, a la vida, a Dios. Pienso que todas sentimos lo mismo, todas pensamos lo mismo, es me voy a morir. Yo como hijo me tocó estar en todos los momentos. La familia en el proceso es lo principal, lo primordial. Y la primer quimio fue lo más tenebroso, yo creo que hemos pasado. Saber que están contigo, que mi dolor es el dolor de ellos y creo que es el motivo por el cual luchas. Es tu principal motor para ganar la batalla. Caminando por el proceso te vas dando cuenta de que hay esperanza. Creo que lo que la ciencia nos tiene ahorita es esperanza. Pero cuando nos dan la noticia que nos dicen que ya por fin iba a dejar de tomar ese tratamiento, pues ya se siente uno un poco más liberado. Pienso yo que el hecho de que yo esté aquí como sobreviviente es porque me chequé, es porque estuve alerta, porque vi una malformación, porque vi algo que no era normal y corrí al médico. Si me hubiera confiado, no estuviera platicándolo ahorita. Ninguna mujer tiene por qué morir por causa de cáncer de mama. Es tratable, se puede detectar a tiempo. Es que el secreto es descubrirlo a tiempo. Esta vez le ganamos al cáncer. Esta vez sí pudimos contra el cáncer.